Rodeadas a la cama Diciéndoles colegas nada se puede hacer El paciente intranquilo con la mirada incierta En tono suplicante refleja su ansiedad Por conocer su estado saber si antes al balón Dice con voz quebrada y vacilante hablar Por conocer su estado saber si han de salvarlo Dice con voz quebrada y vacilante hablar Aire es lo que quiero Aire para vivir Esa tos maldita que mi pecho agita Rasgándolo sin cesar Con su absceso tan terrible Que me hace sangrar Aire es lo que quiero Aire para vivir No me lo niegues doctor Lo que hoy le pido Oxígeno a mi vida Oxígeno por Dios No me lo niegues doctor Lo que hoy le pido Oxígeno a mi vida Oxígeno por Dios Oxígeno por Dios Oxígeno por Dios Oxígeno por Dios ¡Qué sea! Oxígeno por Dios Oxígeno por Dios No me lo niegues, doctor, lo que hoy le pido Oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios No me lo niegues, doctor, lo que hoy le pido Oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios Oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios Oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios